¿Quieres ser actor? ¿Estás listo? ¡Acción! Raúl García en LA's Finest ¡Marajo viva! ¡Marajos! ¿Dónde está Jessica? ¡Tíos! Pero si estáis de fiesta por aquí Ven conmigo si quieres vivir ¿Sí? ¡Claro! Fernando Costa en Jarro Seguro que no está vivo, ¿no? ¿Qué? No, pues no voy a por pegamento Juan Piorno en Mister Mercedes Te voy a hacer reír ¿De verdad crees que eres tan bueno? ¿Sabes el chiste del hombre y la valla? Vaya hombre, vaya David Peñuelas en SWAT Señal de móvil bloqueada ¿Qué voy a hacer sin señal? Diego, para, para, que yo me bajo Alberto López en The Good Doctor ¿Yogoslavia? ¿Yocatán? No ¿Yurena? Sí ¡Bien! Y para la escena final María Martín ¡Corte! ¡Gracias! ¡Gracias!